Misteriosis, caran tus manos o no, pero así quedo creada, así quedo familiares Miseria, tu motivación, nula la superación, dice a la histeria ¿Y qué sería mañana de mí sin nosotros? No hay reflejo en nuestro rostro, mi espejo me lo da todo El rastro que dejamos, la baba, está también en ti, amo, mi rol de caracol Aunque no extrañe, lo del bobo en mi interior y te lo enseñe, cuando caiga, se me vaya mi cerebro Prefiero abstraerme, recito a la abstinencia, si no piensa en la carencia de sentencia Por parte de la conciencia colectiva, y que viva todo aquello que no sabemos controlar Animales de venganza se echen en la era contemporánea, migrañas me dan fuerza Y planea y plantea desde un plano senital, volverán a haber masacres, ojos de supervivientes Holocausto, aplasto de pronto mi cerebro contra el piso, conformo me con reírme de mí mismo Mientras duermo y viajo lejos en mis sueños Pienso cuando te conoceré y a te extraño, son vidas paralelas dentro de mi cuerpo Paisajes que me resultan familiares y luego no recuerdo Acuerdos entre átomos en otros planos físicos, ajenos a mí, hacen que diga esto Son vidas paralelas dentro de mi cuerpo Paisajes que me resultan familiares pero luego no recuerdo Acuerdos entre átomos en otros planos físicos, ajenos a mí, hacen que diga esto Misteriosis, confuses, o confuses, o confuses, o confuses, les amo Amores imposibles como shaggy, pedares, espérate que ideas se aclaren Soy o no soy yo, es como el Hamlet, en la eterna agonía caerá en tus manos, o no Tú lo quieres, o como las lentejas se van, o vuelves a cogerlas, vamos Soy confuso, por eso lo grudo me abstrae y me deja en mi lado perdido Ya, 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 yaann? Digo lo que sea difícil, jajajaja que sea alegre, guau zu, guau, 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 guau La asquerosa victoria contra los medios informáticos No pueden ganarnos el software o hardware Podremos vencerle Jodida locura